Mire Carolina, esta es la casa, ¿qué le parece? Wow, está súper hermosa, Dios mío. Sí, y cuando usted entre se va a sorprender. ¿Qué tú estás haciendo aquí, hermana, con esta mujer? Yo le voy a alquilar la casa, ella vino a verla. ¿Tú no puedes alquilarla porque yo vivo aquí? Yo puedo porque es mía y además tú tienes dos años que no me pagas la renta. Pero eso no tiene que ver, yo no te puedo pagar una casa donde tú y yo somos hermanas y tú lo sabes. Somos hermanas, pero solo para tu conveniencia, porque tú sabes muy bien que mi esposo construyó esta casa para ponerla en alquiler. Te la puse a ti porque eres mi hermana y sabes que hasta te bajé la cantidad de dinero y ni siquiera por eso. Ha sido demasiado irresponsable y por eso la voy a alquilar, ella vino a verla. Tú no puedes alquilarla porque yo vivo aquí y tú sabes que no te puedo pagar este dinero porque mami nos educó a nosotras juntas y nos dijo que lo que es de una es de todas. Y por eso esta casa es mía, mira yo tengo la llave y no te la voy a dar. Y se te olvida que a pesar de que ella nos enseñó que debemos compartir, también nos enseñó la responsabilidad. Y eso tú no lo has mostrado. Tú no quieres ser responsable conmigo. Y ese letrero de si alquila, mira. Pero ¿por qué lo quitas? Porque no vas a alquilar esta casa, ya te dije esta casa es mía, así que se van. Oye lo que te voy a decir, no me importa que seas más mayor que yo, la voy a alquilar porque es mía. Y puedes ir recogiendo o vas a ver qué vas a hacer, pero mi casa la quiero. De aquí nadie me saca, así que se van. Y esta llave nunca te la voy a dar. Nadie me va a sacar de aquí. Esta casa es mía. En verdad, mira, tu casa está muy hermosa, muy bonita, pero yo no la puedo alquilar con una persona adentro. Ay Dios, escúzame Carolina por ese mal momento que te hice pasar, porque tú fuiste a ver la casa, no a escuchar un pleito entre mi hermana y yo. Pero lo que pasa es que ya yo no sé qué voy a hacer con ella, porque mira, ella tiene dos años que no me paga la renta. Ella cree que porque es mi hermana, ella puede desligarse de su responsabilidad. Y además, ella me está pagando la mitad que yo le dije, y ni siquiera así, ya yo no sé qué voy a hacer con ella. No, en verdad, mira, tu hermana no puede ser así. Tu hermana te tiene que pagar el alquiler, o si no dice, porque si ella no tiene para pagar esa casa, que busque otra más económica y que te deje esa. Porque en verdad yo necesito mudarme, pero vuelve a tener en teatro que yo no me puedo mudar así. Sí, y además, esa casa, mi esposo la construyó como un negocio, porque al tenerla en alquiler, todo lo que recibamos, con eso podemos hacer nuestras cosas. Pero eso ha sido en balde, porque yo le dije a mi hermana que se mude, pero que pague la renta, y ella ya son dos años. Pero de verdad que lo siento, pero yo voy a ver cómo resuelvo en sacarla de ahí de la casa, para que entonces tú te mudes. Ah, bueno, pues está bien, entonces hablamos luego. Sí, yo te aviso. Si tú la sacas, tú me avisas. Está bien, bye, excúlzame. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que yo voy a hacer con mi hermana? Ilumíname, Señor. Porque es que, mira, ya la persona que se iba a mudar, ya ni siquiera quiere, porque mira con lo que ella me sale. No se quiere salir de la casa, pero tampoco me paga. Ay, Dios mío. Sí, mi hermana cree que ella me va a sacar de esta casa, está muy equivocada. Como ella lo dijo, yo llevo dos años sin pagarle la renta, ya que se dé por vencida y que pierda la esperanza, porque como quiera yo no le voy a pagar un centavo. Ella es mi hermana y ella no me puede echar a la calle así por así, y ella sabe que yo no tengo casa. Ella tiene su casa y esta ella la tiene de alquiler, entonces que me deje tranquila. Ella puede traer las personas que ella quiera y decir lo que ella quiera, pero de aquí nadie me saca, nadie. Esta casa es mía y esta llave nunca se la voy a dar, porque esta me pertenece a mí. Y yo no me puedo ir a la calle cuando mi hermana tiene una casa tan bonita y tan grande como esta, porque ahí sí es verdad que después va a ser peor. Amor, ya llegué. Guau, qué bueno que llegaste, dime. ¿Le presentaste la casa a Carolina? Sí, pero como quiera no hay negocio. ¿Pero cómo que no hay negocio? ¿Por qué? Tú sabes que mi hermana todavía está ahí y ella peleando delante de Carolina hizo un show que ella no va a salir de la casa, que recuerde que mami dijo que debemos compartir, pero ella no entiende que ya tiene dos años y ya ella tiene que salir de ahí para poder rentársela a otra persona. Pero Dios mío, es que yo no comprendo. Pero, ¿qué pretende la hermana tuya, dime? Los planes de ella son quedarse toda la vida viviendo en la casa. Y es que esa casa se la regaló un gobierno a ella, esa casa es tuya. Ella tiene que salir de ahí porque la hermana tuya no te está pagando a ti, además porque son hermanas. Ella tiene que pagarte la mensualidad puntual. Ella no puede hacer eso, eso está muy malo de su parte. Eso yo le dije a ella, entonces Carolina me dijo que hasta que mi hermana no se mude no hay negocio. No, eso a mí me tiene enojado, a mí, eso me tiene enojado a mí. Porque ¿cómo va a ser que una mujer llegan meses, llegan días, llegan años, llega esto, y ella todavía en el mismo lugar, uno va como la gente, tú vas como la gente y le explicas a ella que salga de ahí, que tú quieres alquilar tu casa para tú ganarte tu platica, para sobrevivir, y ella sigue en el mismo lugar. No, tú tienes que hablar con... Dios mío, yo no entiendo. Cálmate, ya yo hablé con ella, volvó ahorita, a ver si ella ya reflexiona, porque ella sabe que si no va a pagar, entonces que salga de la casa para yo entonces alquilarse a la Carolina. De una manera u otra, ella tiene que salir de esa casa, porque ella sabe que esa casa no es de ella. Ella cree que, ella cree que, Dios mío, que no entiendo, yo no entiendo por qué esa mujer hace eso, no entiendo ni comprendo, eso me enoja a mí demasiado. Ya, cálmate, ya. Me voy a calmar. Amor, pero... Ay, Dios mío, mira, ahora, por culpa de mi hermana, no solo no puedo alquilar la casa, sino que mi esposo se enoja conmigo, Dios mío. Ya, mi hermana, yo no sé qué hacer. Hola, Patricia, ¿cómo tú estás? Hola, ¿cómo tú estás? Dime, cuéntame. Bien, gracias a Dios. ¿Pudiste conseguir lo de la casa? Ay, no, porque la dueña de la casa, la hermana de ella, vive en la casa. Entonces, cogió y la hermana no se quiere salir, dice que tiene dos años que no le paga la casa. Y no quiere salir, entonces tú sabes, yo no me puedo mudar con ella adentro de la casa. No, no, no. Ay, Dios mío. O sea, ella, su hermana vive en la casa, pero tiene dos años y vive ahí y no le paga. Así, mi mito. Ay, Dios mío. Dos años y no le paga. Y también... ¿Qué situación? Esa casa está muy linda, mira, me encantó realmente, pero... Yo me imagino. Ay, Dios mío. Entonces, pero no, tú no puedes cogerla, tú no puedes alquilarla, porque si ella tiene esa hermana viviendo ahí por tanto tiempo, eso es buscando un problema, entonces. Así mismo, cuando la hermana suelta sale de la casa, yo le dije que me avise porque me interesa la casa y por donde está, tú sabes, se ve muy bonita y hay frente y no es como, tú sabes, como, no hay mucho movimiento así que de gente, es muy bonita la casa realmente. No, pero imagínate, ella tiene que resolver eso y en lo que ella resuelve eso, tú vas a tener que, nada, esperar, esperar o ver si aparece otra casa bonita también. Eso será, porque tampoco me puedo quedar en la calle. Exacto, no, vamos a seguir investigando y buscando cualquier cosa. Está bien, hablamos luego entonces. Está bien. Oye, pero qué situación. Es verdad que la gente en este tiempo como que no tiene conciencia porque vive en la casa de su hermana prácticamente de gratis. No le paga ni un centavo y quiere seguir ahí a la mala abusando, ¿no? Ay, amiga, qué bueno que viniste, de verdad. Ay, ¿qué es lo que pasa? Que tú me llamaste con tanta insistencia porque yo te escuché desesperada. Sí, lo que pasa es que me sentí tan enojada y tan molesta con mi hermana. ¿Y qué pasó? Tú sabes que esta casa realmente es de ella y está, ella la tenía para un alquiler y ella me la alquiló a mí y es verdad que yo tengo dos años sin pagarle, pero yo digo que ella no me puede cobrar porque es que somos hermanas. Es que ustedes son hermanas, ella no tiene que cobrarte. Además, ustedes están solas en este mundo y ustedes no tienen padres, ella tiene que ayudarte. Además, ella tiene dos casas. ¿Y si tiene dos casas, ella debe de compartir contigo? Sí, ¿y tú sabes lo que no me gustó? Que esa mujer me hizo un escándalo y un show ahí delante de la casa como para que todo el mundo lo escuchara. Que ella dijo que me iba a sacar de aquí, que esta casa es de ella y que yo no quiero pagarle. ¿Y tú sabes lo que me duele? Que nuestra madre nos crió y nos enseñó a nosotras que lo que es de una es de las dos. Y por eso yo estoy en esta casa. Tiene que ser así, tiene que ser así. Ella debe de dejarte aquí y vivir todo lo que tú quieras. Está bien que fue ella que la construyó, pero tú eres su hermana. Ella no puede tirarte a la calle. O es que ella no le da vergüenza que la gente hable de que ella tiene una estabilidad y te saque a ti para afuera. Ella parece que no me tiene pena porque mira, mi hermana tiene su casa, como tú dijiste. Yo no tengo nada. Entonces, ¿ella me va a dejar así? No debería, no debería. Eso es una injusticia. Sí, eso a mí no me gusta. Ella hasta debiera de ayudarte a ti con la compra de la comida porque es que tú no estás trabajando. ¿Y cómo ella te va a sacar para afuera si tú no estás trabajando? Sí, yo por eso te llamé porque de verdad me sentía muy mal. Eso que mi hermana me está haciendo a mí, como yo soy con ella, y hacerme ese show y ese escándalo, como que yo soy lo peor. Entonces, yo te llamé porque necesitaba desahogarme y alguien que me escuchara. ¿Pero tú crees que yo te debería de hablar con ella? Porque si tú quieres yo voy. No. Porque eso me indigna a mí. ¿Cómo puede ser que una hermana tuya pueda sacar de ti para la calle? Sí. No, pero no hables con ella porque yo de todos modos no voy a salir de aquí porque es que yo no tengo a dónde ir y ella no me puede echar a la calle. Así mismo. Pero yo te estoy contando para que tú sepas y eso. Pero no, yo no voy a hablar más con ella. Yo simplemente de aquí no voy a salir y ella no me puede echar a la calle. Así mismo. Por manadura, por manadura que no te saque de aquí. Sí. Eso es una injusticia muy grande, amiga. Eso es lo que voy a hacer. Mira, verdad, yo compré del café que a ti te gusta. ¿Quieres que prepare? Ay, sí, por favor. Ah, está bien. Ahora mismo. Dios mío. ¿Y cómo es que la hermana de mi amiga de qué hora va a sacar a la calle? Esa mujer no está pensando. Mi amiga necesita ayuda de sus familiares. No que la echen a la calle. Esa mujer no piensa eso. José, dame un consejo, ¿vale? Es que ni sé qué decirte en realidad porque ustedes son familia. Yo sé que él tiene dos años de renta atrasada. O sea, que nunca la pagó, mejor dicho. Pero ella es la hermana de tu esposa. Es la hermana de mi esposa, José. Pero ella no puede ser tan abusadora. Ella no puede comportarse así. Esa mujer tiene muchos años ahí viviendo. Ella tiene que salir de ahí para que su hermana consiga plata, consiga su dinero, José. Y es verdad. Es más que ustedes hicieron una inversión grande en esa casa pensando en alquiler. O sea, que le entra dinero y no le entró. Pero ella se está aprovechando de como ustedes son familia. Pero tienen que hacer algo rápido. Tienen que sacarlas, sea como sea. Y después que ella esté afuera, yo no le deje entrar más. Ni de visita. Claro, eso es lo que se va a hacer. Pero tú sabes que mi esposa, como ellas son hermanas, ella es la que habla con ella. ¿Me entiendes? Yo no he hablado todavía con ella. Yo simplemente he hablado con mi esposa. Porque si yo sé que yo hablo con ella, yo me voy a enojar. Entonces, para yo no enojarme, mejor yo mando a mi esposa para que vaya a hablar con ella. Sí, que también realmente ella tiene que hablar con ella porque las que son hermanas son ellas. Exactamente. No tú y ella, mira. ¿Qué tú vas a hacer? Ajá. Háblate con tu esposa. Y hagan una trampa para que esa mujer salga de ahí. Y cuando salga, entren ustedes y tránquen la puerta. No la dejen entrar más. Hagan eso. Eso es lo que yo voy a hacer. Hagan eso. Eso es lo que vamos a hacer. Sí, porque ella cree que eso es de ella ahí. Esa mujer no dio ni un peso para esa casa. Y ella vive en esa casa como que es esa casa de ella. Y por cierto, cuando la mujer mía va a donde ella, ella se la quiere comer de enojada. Oye, la que se enoje es ella. Sin ella tener razón. Eso pasa mucho. A veces hay personas que se hacen dueños de lo ajeno sin tener razón. Porque ella no tiene razón. Pero es como te dije. Ve a hablar con tu esposa. Yo voy a hablar con ella y le voy a plantar la trampa que tú me dijiste. Oíste. Gracias, José. Siempre. Está bien. Me da pena por ella. Y también pena por ella. Pero esa es la única manera de solucionar ese problema. Sacarla, sea como sea. Yo sé que este plan va a funcionar. ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Corre! ¡Que me duele el estómago, hermana! ¡Hermana! ¿Pero qué te pasa? Me atacó un dolor fuerte. Lleva a mí al médico, hermana. ¿Pero qué es lo que te pasa? ¡Me duele mucho, hermana! ¿Qué así? ¿Pero qué tú haces ahí adentro? Aquí adentro. Ese fue el plan que utilizamos la esposa mía y yo para sacarte de aquí, de nuestra casa. Porque tú, nada más de la manera que pueda salir es así. Pero yo no puedo creer. No me dejas opción. No me dejas opción. Ya quiero que te vayas de mi casa. Son dos años sin pagarme la renta. Cuñada, usted es una persona muy aprovechadora. ¡Pero mis cosas están ahí adentro! Yo te las hago llegar y no sé dónde te vas a mudar, pero en mi casa ya no te quiero. Y aquí no va a entrar más, nunca va a entrar aquí en esta casa ni a beber el agua, te vamos a dar acceso aquí para que tú entres. Por aprovechadora que tú eres. ¿Te puedes ir? Te puede ir, te puede largar. Yo no puedo creer esto que ustedes me han hecho, pero está bien, quédense con su casa. Funcionó todo. Funcionó el plan. Funcionó el plan, entra, ven. Entra, ven.